¡Nacional no va! Pasión tricolor en Japón, siempre cerca de Nacional, con la mejor cobertura del decano. Desde el estadio, desde el parqueo de Japón. La radio del hincha, en Tokio, con la presencia de Gonzalo Corvo. Siempre te acompañaremos donde estés, donde juegue Nacional, ahí estaremos. ¡Presentan! ¡Claro! Con tu plan claro, con 60% de descuento. ¿Qué te pasa? ¡Pásate a claro! Hiperviajes, el mejor precio para viajar. Hiperviajes.com.uy Querubín, máximo poder de limpieza. Querubín.uy Adrián Muebles Infantiles, diseños exclusivos. Seguinos en Facebook, Adrián Muebles Infantiles. El Edén, hagamos más el amor. El Edén.com.uy Transur Trading, agilidad y tiempo, facilitando el comercio exterior. Red Pagos Progresos de Sergio Rosso. Red Pagos Progresos, siempre más cerca. Por la fidelidad, por el cariño, por hacernos la radio del hincha. Bien, estamos aquí en Japón, instalados en el Hotel Palas. Estamos junto al doctor Arzuaga, que le damos, bueno, las muchas gracias por estos minutos. Bueno, primero que nada, preguntarte, bueno, cómo viene esta experiencia en Japón y cómo están los muchachos, los 18 convocados que están junto a nosotros aquí en la ciudad de Omilla. ¿Cómo estás, doctor? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, buenas noches para todos. No, por ahora venimos bastante bien. Se están adaptando muy bien los jugadores, pese a que obviamente que influye mucho el cambio horario, son muchas horas. Pero el plantel está muy bien, hoy se practicó bien, estamos sin problemas. ¿Cuál fue la recomendación o, bueno, cuáles fueron las sugerencias desde el cuerpo médico hacia los jugadores con respecto a la diferencia horaria, que son 12 horas? Bueno, la diferencia horaria, la única forma de adaptarse es dejar pasar los días. Igual se tomaron algunas precauciones. Ayer, por ejemplo, no dormimos hasta después de, hasta la noche japonesa, tratando de adaptarnos un poco al horario. Pero, de cualquier forma, esto es muy difícil adaptarse. Se le, le estamos dando también una, una medicación, la melatonina, para ayudar a esa adaptación. Pero, de cualquier forma, como dije al principio, la adaptación se hace con los días y no la vamos a tener, porque son muy pocos días los que vamos a estar. Doctor, a lo previo, bueno, se habló mucho de este, bueno, de esta coronavirus, esta epidemia, por así decirlo, que, bueno, desde Uruguay se decía, bueno, ¿cómo va a ir nacional a Japón? ¿Está todo ok? ¿Todo bien? Está todo bien. Nosotros siempre nos apoyamos en el Ministerio de Salud Pública y en las recomendaciones de la UPS. Agradecer al Ministerio por todo el apoyo que nos dio y ellos fueron los que nos dijeron que no había contraindicaciones para viajar. Y también es por eso que por ahí todo el plantel y cuerpo médico y cuerpo técnico no usa tapabocas, ¿no? No, no nos recomendaban que usáramos tapabocas. Muy bien, doctor. Ahora te voy a preguntar sobre casos puntuales. ¿Cómo está Guzmán Corujo, Gabriel Neves? Ayer vimos, bueno, un video que ya estaban trotando en la cancha Luis Artímen de los Céspedes. Bueno, por suerte la resonancia de Guzmán dio que estaba todo normal y que solo era un esguince. Sí, sí, sí. Por suerte lo de Guzmán es un esguince leve. Ya está trotando. Se le hizo la resonancia por la radio operada y dio como decías tú, normal. Y lo de Neves, bueno, está en la etapa de rehabilitación. Ya empezó a trotar. Está muy bien. Y Rodrigo Amaral, que todavía, bueno, si bien tiene la alta médica, por ahí Mugnoa todavía no lo ve al 100% en la manera deportiva, ¿no? Sí, bueno, Rodrigo tiene la alta médica, como dijiste vos. Depende de cuándo lo vea bien Mugnoa futbolísticamente para irlo mechando. Bueno, doctor, muchas gracias por estas palabras. Y bueno, dejale un mensaje a la hinchada de Nacional que está escuchando Paseo Tricolor. Y bueno, estamos acá en Japón. Preguntarle también cómo la va llevando, porque es una experiencia también muy linda, ¿no? No, 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 es una experiencia muy buena, tanto para nosotros como para los jugadores. Y bueno, vamos a tratar de disfrutarla. Bueno, gracias, doctor. Gracias a vos. Ahí pasaba el doctor Arzuaga, aquí por Paseo Tricolor, dándonos un panorama de la Ciudad de Nacional, aquí desde la Ciudad de Omilla, desde el Palazotel. Paseo Tricolor, 10 años junto a vos, la radio del hincha. Paseo Tricolor.